Bueno, muchísimas gracias, pues la recibo con mucha alegría, pues hemos trabajado fuertemente por transformar la ciudad y transformar la región, hemos hecho una apuesta, yo entiendo que hay muchas cosas que la institución tiene, que hoy son fortalezas y hay un camino por mejoras y en eso estamos y precisamente pues esta oportunidad que me da el Consejo Directivo nuevamente de seguir con el proceso de construcción de ciudad y región, pues pienso que es importante, yo muy agradecido con los medios de Consejo Directivo, también agradecido con todas las personas que han manifestado a través de diferentes medios su respaldo, su cariño, también un abrazo fraterno para aquellas personas que también han inscrito que no estaban de acuerdo, igual yo creo que entre la diferencia podemos construir y bueno, lo más importante es que la ciudad sienta que queremos seguir avanzando en ella y que queremos seguir aportándole al desarrollo de nuestra región y de nuestra ciudad Barranco de Hermes. Fue una decisión unánime, ¿cómo fue la votación? Sí señor, pues los ocho votos que tiene el Consejo Directivo, los ocho votos votaron por nuestro nombre y bueno, ahí pues muy contento y muy agradecido con ellos y con todo el respaldo que he recibido de parte de todas las personas que han estado interactuando en este proceso, incluyéndolo usted en los debates que tuvimos.